¿Qué es el estafo? Son falsos, es puro papel Son falsos, son falsos, son falsos, son falsos Y le digo, ¿quién es usted? Yo soy su amigo, le dije, ¿qué es el estafo? Quisiera que le lleves una cuantita que le debo de 40 soles Vamos conmigo para que le dé a su mano No, 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 voy a ir acá a poder bando Y yo saco la plata de mi bolsillo Y le doy la plata y comienza a vender ¿Cómo está? También usted fue a hacer ver al grifo Y el grifero me dice, no, esto es falsos Esa es mi triste realidad ¡Infinistamente agradecido! Muchísimas gracias, señoras y señores Jóvenes, señoritas Y le doy, le doy